Nunca imaginé que el amor podría morir, si hay una razón de vivir, siento que te extraño. Hola, saludos, les habla Giro López directamente desde Puerto Rico. Y tengo un honor en presentarle al DJ que marca la pauta en Salsa Bahú. Aquí está DJ Jefferson, suéltasela Jefferson, háblale. Nunca imaginé que el amor podría morir, si hay una razón de vivir, siento que te extraño. El sabor amargo dejó tu boca en mi piel, besos que me hicieron hombre y hoy me están ahogando. Dejaste mi cuerpo marcado y tu tonto creer, el mundo miraba a tus pies. Si me engaños, yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar y mal recuerdo serán. Un fracaso, beso por beso, beso por beso, sueño por sueño, sueño por sueño, cariño puro tu ir. Mi niña, tú mi traición, cariño puro fui, mi niña, tú mi traición. Dejaste mi cuerpo marcado y tu tonto creer, el mundo miraba a tus pies. Si me engaños, yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar y mal recuerdo serán. Un fracaso, beso por beso, beso por beso, sueño por sueño, cariño puro tu ir. Y tú mi traición, beso por beso, sueño por sueño, cariño puro tu ir. Mi niña, tú mi traición. DJ Jeprozo. Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti. Voy a escapar de las horas de cada momento. Sin ti voy a romper las barreras clamándose el cielo. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Yo, que viví en la inundicia, lleno de melancolía, murriéndome de agonía. Amado mío. Tú, el fuego que me acaricia, el pan que me da la vida, el agua de mi sequía. Busco tu rostro en mi mente, siento tu presencia. Mi Dios, junto al perfume que emanas, siento tu presencia. Mi Dios, y en el poder que derramas, me llenas el alma, Señor. Señor, que aquí tú estás. Tú estás, y yo me siento nuevo. Tú estás, y yo vuelvo a nacer. Y cuando estás, yo me gozo de esta paz que tú me das. Amado mío. Amado mío. Yo, que viví en la inundicia, lleno de melancolía, murriéndome de agonía. Amado mío. Amado mío. Tú, el fuego que me acaricia, el pan que me da la vida, el agua de mi sequía. Amado mío. Yo, que viví en la inundicia, lleno de melancolía, murriéndome de agonía. Amado mío. Amado mío. Tú, el fuego que me acaricia, el pan que me da la vida, el agua de mi sequía. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Y si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti. Para entonces hacerte escuchar, lo que nunca te puse a decir. Y siento la bronca, no sé tocar, cuidadosamente mi puerta y pasar Y sin hablar, me llega hasta ti No intento palabras que puedan decir, lo maravilloso que es poder sentir Y el calor de un hogar, que refugia el sentir Y si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar, lo que nunca te pude decir Ríe sin la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregué Vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí Enamorado de ti como un loco no puedo creerlo Mi corazón cuando estás junto a mí, quiere salirse del pecho Contigo no hay noches oscuras, y ya no siento frío Dime que has hecho mi amor con mi vida, dime que has hecho Es tan hermoso el amor que yo siento, toda la magia que llevas por dentro Se apoderó de toda la madura, caña en el fondo de mí Está en el mundo tenerte conmigo, todo es un sueño de amor Porque eres todo lo que yo deseo, dice tu dueño Es lo que quiero ser, es lo que quiero Enamorado de ti como un loco Te quiero cerca de mí, sin ti no puedo vivir Al despertar el susurro del viento, golpea en mi ventana Quisiera verte en mi vida, quisiera verte Enamorado de ti como un loco Te quiero cerca de ti, sin ti no puedo vivir Nunca podré comprender, por qué no estás junto a mí Si siento tanto de ti, si ofrezco todo lo que yo deseo Tal vez de mí quedé temprano Preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi amor Tal vez de mí portarme bien Ser un poco mejor Cero aventura Cero aventura Cero mujeres Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Temento problema, el pecho me va a dejar Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Temento problema, el pecho me busque sin tu amor Tal vez te vi Quederte temprano, el pecho me busque sin tu amor Pero el destino separó tu amor de mi amor Tal vez te vi Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Cero aventura Cero mujeres Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Temento problema, el pecho me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Temento problema, el pecho me busque sin tu amor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy Y a donde quiera que miro Todo me recuerda a ti Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Sé que mi vida ha tomado Por un tiempo diferente Que me esté en baño de ti ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? ¿Cómo ladrón a una noche? Me robaste el corazón Sabiendo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti Si para ti amarme es tu felicidad Si para ti amarme es tu felicidad También la vida es tu felicidad También la vida es tu felicidad También la vida es tu felicidad Lo que digan lo que digan lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Que esa eres tú Que esa eres tu La que da todo por nada La que a veces en su alma Solo lleva Encontre la traición Que esa eres tu Es la más enamorada, que se entrega sin pensar, si tiene edad Solo para demostrarme, también sabe amar, igual que los demás El encuentro fue ideal, para un amor comenzar Su buena conversación, encima éramos los dos Me contaba de su vida, me contaba de la mía Muchas cosas en común, nuestras historias tenían Nos seguimos encontrando, en el mismo boulevard Y hemos hecho nuestro mundo, y nuestra forma de amar Cambió su vida, cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor, porque hay amor Somos amigos, también amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios, siento los tuyos Nos entrega amor No me vayas a fallar, que yo no te fallaré Siempre a tu lado estaré, dándote todo mejor Me darás toda tu vida, te daré toda la mía Un mundo para los dos, en pasión y fantasía Hoy seguimos visitando, en el mismo boulevard Testigo de nuestro encuentro, en el mismo boulevard Cambió su vida, cambió la mía Cambió su vida, cambió la mía DJ J.J. DJ J.G. 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 Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y deja volar Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor enamorados Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor a manos llenas Que por ti se muere No pienso amar, yo te fui infiel Pero te amo Mi remordimiento No me dejaba por ti No pienso amar, culparme soy Perdón de ti Yo fui traicionado por mi Que me anima la cosa Quisiera que otra oportunidad me dieras Olvidando todo, todo lo pasado Yo sé que necesito un escarimiento Ya fue suficiente con mi cargo de conciencia Pero obedeciendo a un instinto animal No hay hombre consciente Que por ti se muere No pienso amar, yo te fui infiel Pero te amo Mi remordimiento No me dejaba dormir No pienso amar, culparme soy Perdón de ti Yo fui traicionado por mi Que me anima la cosa Esa mujer Es mía cuando nadie nos ve Me guarda su nombre secreto Y a veces quisiera tenerla y no puedo Esa mujer Me llama cuando no está con él Me dice que pronto seremos tan libres Tan dueños de amarnos Y sin escondernos Esa mujer Esa mujer Esa es la culpa Me quita el sueño Y yo la amo Esa mujer Es un volcán Y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Ella es el viento que abierta Y el cuerpo me quema Esa mujer Es un volcán Y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Esa mujer Es mi sueño Perfecto Con ella de amor Me muero DJ Jefferson El DJ Salsero El DJ Salsero Esa mujer Me llena de ternura y placer Y cuando la tengo conmigo Me olvido Que es fruta prohibida Que no es toda mía Esa mujer Me llama cuando no está con él Me dice que pronto seremos tan libres Tan dueños de amarnos Y sin escondernos La realidad Golpea fuerte En mi cabeza Y el alma sigue Junto a ella Esa mujer Es un volcán Y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Ella es el viento que besa Mi cuerpo me quema Esa mujer Es un volcán Y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Esa mujer es mi sueño perfecto Por ella de amor me muero Si tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han besado Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño Que yo también extraño Tu cariño Que a veces he llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que yo también extraño Que desde ayer te fuiste Estoy perdido Que el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Y a mis labios nuevamente te han besado Si no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño Que yo también extraño Que el fuego de este amor Que el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Cuenta conmigo Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor PJ Jefferson Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa Si no estás No merecí jamás Ni siquiera Pensar En ti Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Que la teo Y ahora Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Si mi amor Estoy pensando Si mi amor Estoy pensando Voy a soltar Voy a soltar Amarras al corazón Y a navegar Los mares De mi pasión La luna Que es tarde Ahí sufre corazón Sufre corazón Seguro que así Se cura este dolor Ya no quiero andar Por la noche Distrazando mi tristeza Intentando en cada caricia Tu recuerdo olvidar Ya no quiero oír mi silencio Ni amargarme la existencia Solamente quiero abrazarte Y dejar De pensar Me estás partiendo el alma Poco a poco Me tienes dando vueltas Como un loco Me haces tanta falta Que no puedo más Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya No soñé el de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Vuelve ya Lo juro he cambiado Vuelve ya Sigo arrepentido Vuelve ya Y hoy me siento derrotado Ya no quiero sentirme solo Como un barco a la deriva Cúrame por Dios Es de edad Que no sabe sanar Ya no quiero que todos digan Ese tonto aún la quiere Da la vida y lo que no tiene Por volverla a besar Me estás partiendo el alma Poco a poco Me tienes dando vueltas Como un loco Me haces tanta falta Que no puedo más Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya No soñé el de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Vuelve ya Lo juro he cambiado Vuelve ya Vivo arrepentido Vuelve ya Y hoy me siento derrotado Display La consentida de la cruz Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte ¿Por qué? Porque mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra Diferente a ti Besos sin control Hablaban de ese amor Que por mí sentía Pero en el fondo Era mentira Y ahora mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo te di Fue algo bonito Bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra Diferente a ti Y ahora mis manos Y ahora mis manos No te tocarán Acariciar tu piel Beber de tu miel No, no volveré a ser No volveré a serlo nunca más Las heridas que causaste en mi corazón, el tiempo las borrará, no perderé la razón Ah, como esconderte que te quiero, sin que me duela el corazón ¿Cómo negar que siento celos, si alguien desvía tu atención? Ante tus ojos soy tu amigo, un confidente sin cuestión El que comparte cada escena, de tu alegría y tu dolor Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mi es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos No quiero llegar algún día a perderte Y con eso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad, traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio, a saber si me logras amar Te quiero Perdón Tantos secretos compartidos Fue tanta compenetración Tanto salir siempre contigo Tanto buscarnos provocó este amor Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mi es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos No quiero llegar algún día a perderte Y con eso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad, traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio hasta ver si me logras amar A veces siento que amarte es un sueño prohibido Porque tú eres mi amiga, porque yo soy tu amigo A veces siento que amarte es un sueño prohibido Que dolor amarte tanto y no ser correspondido A veces siento que amarte es un sueño prohibido Me resigno a esperar en silencio hasta ver si me logras amar No podrás vivir sin mí No podrás vivir sin mí Porque casi todo te enseñé Porque fui quien te hizo mujer No podrás vivir sin mí Soy tu hombre sin condición Porque yo es Calvento Colín No podrás vivir sin mí Soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió como excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien el señor, soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú me estás rebelde Es el sueño DJ, here for the soul Lo mejor en música No podrás vivir sin mí Soy tu hombre sin condición Porque yo es Calvento Colín No podrás vivir sin condición No podrás vivir sin mí Soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió como excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó Soy quien te enseñó Soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú estás rebelde Soy el que te guía Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú estás rebelde Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy tu luna soy el que te guía Soy la que me fue de la tempestad dentro de la calma Siempre viví, te merezco al amor Malherido salí de un viejo amor Cuando llegaste tú, estaba lleno en dolor Y comencé a sentir que había un mañana al amor A mi vida le das mucho más que el amor Porque eres la razón para poder respirar Entre alas de cal, viajaremos los dos Juras de mi corazón, de una herida mortal Por ti, comienzo yo a vivir Por ti, la vida comprendí Por ti, no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti A mi vida le das mucho más que el amor Porque eres la razón para poder respirar Entre alas de cal, viajaremos los dos Juras de mi corazón, de una herida mortal Por ti, comienzo yo a vivir Por ti, por ti Por ti, la vida comprendí Por ti, no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Enseñarte y de una vez por todas Borraste tu mente esa triste historia Que no te hace bien Que tal si dejas de mirarme como un buen amigo Y una noche de esta te quedas conmigo Hasta el amanecer Inténtalo y verás De lo que puedo ser capaz Amor, atrévete y sabrás Lo que es amarse de verdad Olvídalo ya, mujer Tú ves que fuiste un juego para él Olvídale Olvídalo ya, por Dios Abre tus alas y échate a volar Que yo aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Que tal si dejas que yo jure todas tus heridas Y empezamos juntos una nueva vida Como debe ser Inténtalo y verás De lo que puedo ser capaz Amor, atrévete y sabrás Lo que es amarse de verdad Olvídalo ya, mujer Tú ves que fuiste un juego para él Olvídale Olvídalo ya, por Dios Abre tus alas y échate a volar Que yo aquí estaré esperando Para amarte Olvídalo ya, mi corazón Olvídalo ya Olvídalo ya Borra de tu mente esa triste historia Date otra oportunidad A qué estaré esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Tienes que dejar de engañarte Inténtalo y verás A qué estaré esperando Para amarte Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya ¿Acaso tú no ves que fuiste un juego para él? Olvídale ¿Qué tal mi gente rumpera? Me saluda La voz Engel Fernández Les recomiendo A mi pana DJ Jefferson Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo Por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Que este amor es imposible Y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible Y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más He decidido que te tengo que olvidar Este amor es imposible Que no puede continuar No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más No quiero más Ya yo no quiero seguir Debo arrancarme de raíz Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Amor, amor Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Amor, amor Regresa ya Amor, amor Vivir amándote tanto Que te encuentres tan distante Regresa ya Pensaba que estaba cerca Y ahora no puedo encontrarte Amor, amor Amor No vuelvo loco Solo con tus fotos Regresa ya Hasta el sentido pierdo Solo tengo tus recuerdos Amor, amor Amor Tú te llevaste mi esperanza El corazón y la vida Regresa ya Solo espero de ti Que regreses enseguida Querido público Todo principio tiene un fin Queremos felicitarlos Por preferirnos E invitarlos a compartir con nosotros En otra nueva oportunidad Pero pendientes No se pongan tristes Que antes de despedirnos Hacemos llegar Hasta ustedes Nuestros puntos de contacto Cero cuatro veinticuatro Dos siete ocho Seis cinco dieciséis Pero sabemos Que la forma más rápida Es por nuestro correo electrónico Optimus.display Arroba Weepay.com Te voy a buscar al rincón Que queda en mi corazón Regresa ya Que tú te quieras ir Siempre estás ahí Si DJ Jefferson Lo mejor en música El número uno El que sabe Hasta pronto Adiós Pórtate bien Saludos Lo recomiendo yo La voz Einder Fernández Bye bye Amor, amor Te amo como eres Simplemente con lo opuesto Regresa ya Ya que tú también me quieres Con virtudes y defectos Amor, amor Y ahora voy por ahí Desesperado Para ver si un día al fin Tú regresas a mi lado López Música Gracias por ver el video.